¿Quién le presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, hola saeta al cantar al Cristo de los faroles, siempre con sangre en las manos. Oh, siempre por desenclavar, cantar al pueblo berciano, que todas las primeras andan pidiendo escaleras. Para subir a esa cruz, cantar de la tierra mía. Que eche a flores, a Jesús de la agonía y el aje de mis mayores. No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero. No eres tú mi cantar, no quiero cantar ni puedo. No eres tú mi cantar, no quiero cantar ni puedo. No eres tú mi cantar, no puedo cantar ni puedo. ¡Viva el Cristo de los Estados Unidos! ¡Viva!